Pues a mí me parece muy importante que volteemos a ver a los maestros. Se redujo de manera significativa los recursos para la capacitación de los maestros. Hoy el 70% de los niños no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. Por eso propongo la escuela de tiempo completo, donde los maestros podrán ganar más a través de una capacitación y transparentar el sistema de ascensos que existe hoy en el sector educativo porque es opaco. Los maestros no saben cómo obtienen una plaza ciertas personas. Hay que transparentarlo y hay que apoyar a los maestros para que estén mejor capacitados con mejores salarios. He dicho claramente que con la tarjeta Mi Salud, que es una tarjeta inteligente, inclusive aquí está el historial médico del paciente, podrán ir a un médico público o privado, ni modo, ante la destrucción la gente no puede seguir esperando un medicamento, una consulta en lo que recuperamos el sistema público de salud. Yo creo en la educación pública, creo en la salud pública y creo en los hospitales públicos, pero hoy eso es un desastre. Así es que vamos a tener que echar mano del sector privado en lo que recuperamos el sistema público. ¿Pagado con el erario? Pagado con el erario porque no te entregaron tu medicamento y vamos a tener un programa específico para diabéticos. Pues una de las cosas que funcionaban más o menos, que se podían haber mejorado como eran las escuelas de tiempo completo, es fundamental la alimentación. ¿En qué corazón cabe haber quitado las escuelas de tiempo completo donde los niños tenían chance de estudiar? El tema de internet es el gran fracaso de este gobierno. Ni quitaron lo que estaba, ni hicieron lo nuevo y yo me comprometo a llevar a todas las localidades, a través de satélites de banda baja, internet, para que las personas puedan estudiar, aprender inglés y aprender tecnología. Se va a enseñar robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales y competencias laborales a los niños. Gracias. 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 Gracias.